Uuuuuh Me pide de aquí solo a ver si así Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos las aves sin bar El sol de pronto quería brillar Oh qué alegría La que sentía Con todo el cuerpo Feliz de ida Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice así Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oh qué alegría La que sentía Con todo el cuerpo Feliz de ida Y así la música siguió, siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice así Ya, 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 ya Ya, 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 ya Era lo máximo que había en aquella época Estamos hablando de año 68 Todo está en el contorno de la plaza De la plaza ¿Ves? Y esta es la avenida Arturo Pras Antiguamente era ir y vuelta Y ahora la hicieron solamente de ida Con cuatro pistas Mira, allá está el edificio Serviu La gobernación ex estación central De acá de Concepción Mira qué bonito Mira Bonito, precioso Todo, 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 todo Delicioso Ya, lo vamos a terminar con un enfoque De Arturo Pras hacia los Carreras Hasta la próxima